En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios también creó al hombre. Dios dio la tierra al hombre. Dios dio la tierra al hombre y los animales. Pero usted no puede saber que en octavo día Dios dio a los hombres churros. Yo tengo mucho hambre. ¿Es estrellas churros? Gracias Dios. Churros son deliciosos y satisfacer su hambre. Solo tienes que cegar las situaciones en la caja. Gracias. Y tiene un sorpas a manjar. Que solo nos ganó cinco pesos. Llame hoy mismo. Descargo de responsabilidad. Churros en realidad no caen del cielo. No hubo octavo día de la creación. Advertencia. No introduzca la mano en aceite hirviendo la hora de cocinar churros. Churros de tres estrellas no es responsable de las quemaduras casuadas por el haciente hirviendo. ¡Porque! 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 ¡Porque!